Hey que tal amiguitos del bosque sean bienvenidos una vez más a turno extra y vamos a comenzar el episodio del día de hoy Primero que nada agradeciéndoles a todos ustedes por estar aquí en turno extra una vez más conmigo Y por hacernos llegar a mil suscriptores yo sé que hay muchos canales allá afuera que hablan de lo mismo que nosotros Que ya llegaron a estas cifras pero creo que nosotros somos el único canal que está haciendo algo diferente Que les está ofreciendo otro tipo de contenido hablamos de todos los TSGs en general de juegos de mesa de juegos de miniaturas Entonces siento que haber llegado a esta cantidad con el contenido que estamos haciendo la verdad pues está bastante bastante padre Una vez más muchísimas gracias a todos ustedes y ahora si vamos a lo que venimos Este video es para hablar del sorteo para hablar de lo que vamos a regalar y ya después vendrá otro pues dando las gracias y la celebración y todo eso Entonces las reglas son muy sencillas las voy a decir ahorita las voy a decir después de enseñar lo que vamos a ganar Y vamos a repetirlas después entonces pues si quieres conocer todo quédate el video pues va a ser bastante cortito espero Y vamos a empezar primero obviamente tienes que estar suscrito al canal a este canal turno extra para poder participar dentro de este concurso Número 2 tienes que ser de la Ciudad de México o por lo menos de la República Mexicana para poder pues ponernos de acuerdo con lo de como entregar el producto que te vas a llevar Porque eso es precisamente lo que vamos a dar vamos a dar cosas de todos los juegos y esto nos lleva al punto número 3 Para poder llevarte uno de estos productos tú tienes que ser jugador de otro juego que no sea del producto en el que vamos a dar Obviamente yo no tengo forma de comprobar esto va a ser solamente apelando a su buena fe y apelando a la comunidad Porque esto es para que más gente entre dentro de pues los juegos TSG ¿no? Si tú por ejemplo juegas Magic eres jugador ácido de Magic tienes tus decks y demás pero quisieras jugar Pokémon Dragon Ball Heroclix Bueno tú solamente tienes que comentar en cualquier otro video de turno extra Mi nombre es Tal soy de la Ciudad de México juego Magic y quisiera jugar Pokémon O mi nombre es Bicho yo juego Heroclix y me gustaría aprender Yu-Gi-Oh! y soy de la Ciudad de México Así cualquiera de esas modalidades que incluyan eso obviamente una vez que ganes yo te voy a contactar a través de ese mismo mensaje Para pues ponernos de acuerdo para dar el producto, el regalo que te vas a llevar por la celebración de los mil suscriptores de turno extra Yo se había prometido que íbamos a hacer algo muy muy especial Y a lo largo de este programa, de este contenido de turno extra hemos ido haciendo unboxings, hemos ido teniendo decks, haciendo deck decks y demás cosas para todos ustedes Así que bueno la temática ya se las dije, tienen que comentar yo soy Tal, soy de la Ciudad de México, juego Magic y me gustaría jugar X cosa O soy de Cancún, juego Pokémon y me gustaría jugar Yu-Gi-Oh! Obviamente a las personas de fuera pues ya veríamos como le hacemos para hacerles llegar el producto Ahora si vamos a lo importante, que es lo que vamos a dar Quiero también especificar que bueno muchos de estos productos son para jugadores novatos Entonces si tu ya eres un jugador muy metido en ese juego obviamente el producto no te va a servir de mucho No te va a ayudar tanto como a un jugador nuevo Por eso una vez más apelo al sentido de la comunidad para que dejen que gente que de verdad quiera ganarse estos productos lo haga Entonces vamos a ir de menor a mayor de lo menos que vamos a dar a lo más que vamos a dar De Yu-Gi-Oh! primero vamos a dar, porque no tenemos mucho producto de Yu-Gi-Oh! Entonces comentas, yo juego Magic, Pokémon, Heroclix, lo que sea y quiero jugar Yu-Gi-Oh! Ok, entonces te vamos a dar el deck estructurado de Alba's Strike Que contiene estas cartitas y es este deck estructurado Es el que me dieron en la Mega XP el día que fui a hacer el torneo, a grabar el torneo de Yu-Gi-Oh! Entonces es ese mismo deck, te lo puedes llevar Solamente comenta, yo juego tal juego y me gustaría aprender Yu-Gi-Oh! Después vamos con Dragon Ball Super, Dragon Ball Super Car Game Tenemos dos decks de Dragon Ball Super, uno es el deck de Vegito Son decks estructurados, entonces no traen mucho más de lo que trae el deck Los decks estructurados, el deck de Vegito ya tiene bastante tiempo que le hicimos un unboxing Y el deck del Universo 7, que fue el único deck que hicimos de Dragon Ball Super Y el líder es Goku Ultra Instinto y Goku Normal Obviamente del Universo 7, basado en la saga del anime de el torneo del poder Esos son los dos decks de Dragon Ball, ya recuerden comentar Yo juego Yu-Gi-Oh! Yo juego Magic y me gustaría aprender Dragon Ball Obviamente entre todas las personas que comenten, pues se va a hacer una rifa Y todo esto va a ser completamente en vivo aquí en turno extra, ¿vale? El siguiente es Pokémon Vamos a regalar también dos decks de inicio de Pokémon Uno es un deck cerrado, un deck de inicio para principiantes Que es el deck de Sirfetch, que trae tres Sirfetch de los normalitos Y yo les estoy regalando un Sirfetch V Para que, pues obviamente el deck juegue un poquito mejor Sirfetch, por si no lo saben, es mi Pokémon favorito Entonces darles este deck, pues es muy muy especial para mí También vamos a subir un poquito más la apuesta Y vamos a regalar un deck Challenger O bueno, no sé cómo se llaman en Pokémon Pero es un deck ya listo para competir Este deck es de la temporada pasada Aún así, estas tres cartas todavía, pues tienen algo de valor Y el deck está completito Tal cual como se abrió Por si no me vieron, lo jugué en stream En Facebook, completamente en vivo Y nos iba muy bien con este deck Así tal cual como estaba Lo jugábamos y nos fue muy muy bien Ganamos algunos torneitos Entonces, este deck se lo pueden también llevar Completamente gratis Solamente comentando Yo juego tal cosa Y me gustaría jugar tal cosa Vamos a los premios Bueno, primero vamos a otro Uy, se cayó Pero, espera De Magic Perdón, de Mythos y Leyendas También vamos a regalar algo Mythos y Leyendas también tiene muchísimo tiempo que no lo juego Pero yo tenía un deck De Eternos Un deck de Eternos Armado completamente por mí O sea, no es un deck cerrado Era un deck competitivo Cuando todavía se podía jugar No sé si todavía esté permitido Me parece que en el formato Imperio Todavía se puede jugar Entonces, no es un deck muy muy caro Pero era un deck que se podía jugar Y si quieres aprender a jugar Mythos y Leyendas Yo creo que es perfecto para ti Ok Ahora vamos con Heroclix Si tú quieres aprender a jugar Heroclix Tengo un equipo Que Es la Liga de la Justicia De la serie animada Animated Series de Justice League Y obviamente Viene Wonder Woman Viene Batman Viene Flash Bueno, toda la Justicia League Me parece que lo único que no viene es Batman Creo que lo único que no tengo es un Batman Pero Flash El Marciano Linterna Verde Aquaman Huntress Que viene en lugar de Batman Y todo este equipo Es un equipo Pues bastante divertido De Heroclix Te sirve muchísimo para aprender a jugar Y bueno Si tú quieres este equipo de Heroclix Ya sabes Yo juego tal cosa Y me gustaría aprender a jugar Heroclix Aquí están Todos los monitos Son aproximadamente 10 o 12 figuritas Entonces Eso es lo que vamos a dar en Heroclix Y De Magic Obviamente no podía faltar Magic Va a ser como que el premio grande Porque Pues Magic es lo que El juego más popular hoy en día Y No sé Estaría bastante padre Que mucha gente Quisiera entrar a jugar Magic Primero vamos a regalar Un Un Commander No es cerrado Es un deck también armado por mí Es de Este personaje Es de 3 colores Azul, negro, verde Y el deck Es un deck de 100 cartas Con tierras y todo Ya listo para jugar Solamente hay que ponerle las micas Y queda listo para empezar a jugar Obviamente se le puede modificar muchísimo Pero también es un deck Que puedes sentarte en cualquier mesa casual Y va a dar bastante batalla La verdad Es Un deck Que también Tiene como que su valor sentimental Para mí Y también por eso quisiera regalarlo Porque De verdad sirve muchísimo Para aprender a jugar Magic Y para Commander Yo creo que es Muy muy chido Para tener todas las temáticas Porque juega con todos los jugadores Hace unos combos bastante interesantes Que Tú al leer leyendo las cartas Pues puedes ir aprendiendo más Entonces Este deck de Magic También va para alguien Que comente aquí Yo hago tal Y quiero aprender a jugar Magic Commander Especifiquen eso Si vamos a especificar Porque vamos a dar otro Quiero aprender a jugar Magic Commander Porque vamos a dar otro Que es De estándar Es un deck De estándar De Magic Es Un deck de cantamiento Rojo, verde, blanco Que Mucha gente Lo cataloga Es Dentro del terreno Competitivo Pero Mucha gente Lo cataloga como Budget Que es la versión Más barata del deck Pero que aún así Puede llegar a rifar Puedes llegar a ganar Algunos Friday Night Magics O Si obviamente Lo mejoras Le metes las tierras caritas Y las cartas que le hagan falta Que no son muchas Y nada más cuatro Pues ya con eso Puedes ir a ganar Un torneo importante De estándar Lo voy a poner otra vez aquí Obviamente Pues si no conocen el juego No van a reconocer las cartas Y va con Un pequeño sideboard Que son aproximadamente 12 o 13 cartas Este deck Es de 60 Y ya cuenta con Tierras también Para que lo empieces a jugar Y cuenta con Cuatro copias De cada una de las cartas Que solamente se pueden jugar Cuatro Aquí se ven diferentes Pero son dos Foleadas y dos normales Y este deck Pues también Lo puedes llevar a torneos Ya listo Lo puedes jugar con tus amigos Si es que quieran aprender A jugar Magic Competitivo Y si quieres participar Por este deck Solamente déjame Yo soy de La ciudad de México Me llamo tal Juego Pokémon Y me gustaría jugar Magic Competitivo Entonces entras a la rifa Para este deck Y si quieres jugar Commander Entras para El deck de Commander Y me parece que eso sería todo Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Son nueve regalos Los que vamos a dar Son ocho decks Y el equipo de Heroclix Que yo espero Más que nada Que les sirva Para meterse más En este Mundo En este Mundo de los TCGs Y obviamente Cuando el canal Vaya subiendo Pues iremos haciendo Más de este tipo De sorteos De este tipo de regalos Y una vez más Quiero apelar A toda la comunidad Si por ejemplo Tu juegas Magic Y sabes que estos decks Que vamos a dar Pues no son Pues decks tan Que puedes regalar A la ligera Sabes que valen la pena Ganárselos Y tienes un amigo Que quiere aprender A jugar Magic O que juega Yu-Gi-Oh! Y quisieras meterlo Al Magic Dile que participe En este sorteo Igual si tienes un amigo Que quieras meter Al Pokémon Y ves que los decks Que estamos dando Pues no están Tan malos Pues también Puedes sugerirle Que entre A tu novia A tu mejor amigo Que no juega nada Pero quieres meterlo A cualquier persona Que ustedes quisieran Meter dentro del sorteo Pues comentenle Que la temática Es la siguiente Vamos a repetirlo Una vez más Tienen que estar Suscritos al canal Obviamente Al canal de turno extra Y tienen que comentar En cualquier otro video Que no sea este En cualquier otro video Que no sea este Yo soy de tal ciudad O tal estado De la ciudad de México Perdón De la República Mexicana Y quiero jugar Hero Clicks Yu-Gi-Oh! Pokémon Mythos y Leyendas Dragon Ball Super Vamos a regalar De prácticamente Todos los juegos De Digimon No pude conseguir Nada Lamentablemente Y tampoco Pude conseguir Nada de Blood Bowl Porque Blood Bowl Es un poquito Más difícil Conseguir un equipo Completo Aparte se tiene Que pintar Y demás Entonces De esos dos juegos Que ya hablamos En el canal No pude conseguir Nada Pero yo Estoy seguro Que más adelante El canal Le va a seguir Viendo muy bien Gracias a todos Ustedes Y ya también Vamos a traer Esos juegos Entonces Muchas Muchas gracias Una vez más Por ayudarme A llegar A los mil Suscriptores El viernes Vendrá el video De noticias Como siempre Y el fin de semana Estaremos reportando Desde el Nacional De Hero Clicks Entonces Muchas Muchas gracias A todos Una vez más Por pasar Saturno Extra Si quieren ver Una vez más Los decks Lo que vamos a dar Y demás Pues solamente Regresenle al video De verdad Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Nueve regalos Para todos ustedes De parte de Turno Extra Y Mil suscriptores Mil gracias